... Está ya en pleno la fase final del caso del expresidente Portillo. Ahora la defensa de Eduardo Arevalo Lacks presentó conclusiones que pretenden desligar al exministro del desvío millonario de fondos de la cartera que tuvo a su cargo. En etapa de conclusiones, todas las partes acusadoras terminaron con sus intervenciones. Este martes fue el turno de la Procuraduría General de la Nación, que pidió 10 años de cárcel para Alfonso Portillo y 8 años para Manuel Maza Castellanos y Eduardo Arevalo Lacks. Además pidió que se devolvieran al Estado los 120 millones que los exfuncionarios supuestamente desviaron. Luego correspondió el turno a la defensa, donde el abogado defensor de Eduardo Arevalo Lacks intentó probar la inocencia de su defendido, argumentando que el MP no probó los hechos que se le imputan. El Ministerio Público en el presente debate, distinguidas señoras, no probó que el señor Arevalo Lacks haya sido registrado como cuenta dante. Jamás presentaron aquí la certificación extendida por la Contraloría General de Cuentas para demostrar que tenía fondos públicos bajo su custodia. La defensa al final pidió la libertad de Eduardo Arevalo Lacks. Este miércoles corresponde el turno a la defensa del exmandatario Alfonso Portillo, donde se espera una exposición que podría durar varias horas. Al parecer, la invitación que hizo el expresidente a los altos funcionarios de CICIG y Ministerio Público no obtuvo resultados, ya que ambos brillaron por su ausencia. Con imágenes de Alex Andreu, reportó para Noticiete, Esvin Belis.